Bienvenidos a un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la info deportiva del día. El nombre del técnico Ricardo Gareca es una de las opciones principales para dirigir a la selección de Chile, el propio presidente de la NFP. Pablo Milat reveló que sostuvo una reunión con el TIR en Buenos Aires, no obstante esto no significa que sea inminente la llegada a la roja del ex entrenador de la selección peruana. Rodrigo Robles, gerente de las selecciones de la Federación de Fútbol de Chile, reveló que por el momento se encuentran en conversación, presentación de proyectos deportivos con distintos entrenadores que consideran adecuados para enrumbar al país sureño en la lucha por clasificar al Mundial 2026 tras la salida de Eduardo Berixo. Ha sido un arduo el trabajo en estos días, muchas reuniones, mucha interacción con entrenadores, no hay ningún acuerdo con nadie, tampoco se ha hecho ninguna oferta económica a nadie. De hecho no se ha hablado de dinero con ninguno de los entrenadores y cuerpos técnicos con los que he estado. Ha sido presentación de proyecto de parte de la Federación y parte de los cuerpos técnicos, estamos en ese proceso del cual estamos casi terminando. Nos quedan alternativas todavía por terminar de conversar y después se pasa por los temas más administrativos y económicos, pero esa etapa económica no ha existido con ninguno de los entrenadores, declaró Robles. El directivo chileno también negó que Areca tenga ventaja o prioridad respecto a sus colegas. Ello en relación a los otros estrategas con los que Milat admitió reunirse son José Néstor Pekerman y Diego Alonso. Lo descarto absolutamente, tampoco quisiera personalizar. En el proceso, Areca, por respeto a los demás entrenadores con los cuales nos hemos reunido, diría que ninguno tiene ventaja por sobre el otro. Todos son opciones válidas, importantes, serios, profesionales. Todos han demostrado mucha disposición para ser partícipes de este proceso. Por lo tanto, hay igualdad de condiciones para todos los candidatos, enfatizó. Un factor que generaba dudas respecto a la llegada del flaco a Chile era el alto salario que exigía, debido a que en el Perú llegó a ser el segundo entrenador mejor pagado de las elecciones de Conmebol. Ante esta situación, el gerente de selecciones señaló que el aspecto económico no será tan determinante como el deportivo, pensamiento que también comparte el presidente Pablo Milat, quien ya había adelantado que el dinero no sería problema. El tema económico se hablará en los próximos días. Una vez haya convencimiento de los proyectos deportivos, no me parece prudente conversar del ámbito económico respecto a las finanzas de uno u otro, o de la necesidad de la federación o el bolsillo de los entrenadores. Pues eso es un tema para discutir en privado de todos modos. El privilegio hoy es el proyecto deportivo. El tema económico no es secundario, pero viene después. Declaró. ¿Cuándo se conocerá el próximo entrenador de Chile? Pese a que todavía no están en etapas decisivas de la negociación con ningún entrenador, Rodrigo Robles manifestó que en la Federación de Chile se han trazado un plazo de un mes y medio para tener definido al próximo director técnico de La Roja. La idea es que el flamante estratega tenga un tiempo prudente de trabajo antes de los amistosos que sostendrá La Roja en marzo. Jorge Fosati ya está al mando de Perú y no hay duda que implementará su sistema 3-5-2 sirviéndole para ser campeón de la Liga 1 con universitario. El técnico de Uruguay ya tendría una idea de qué jugadores emplearían en el novedoso esquema, recordando que Perú tiene que afrontar la Copa América en junio y seis partidos de las eliminatorias sudamericanas. Lo más probable es que Jorge Fosati pruebe su sistema en los amistosos de marzo sabiendo que no tiene mucho margen, pues todo falta menos de un año. La idea del técnico es trabajar lo más pronto posible. El día 10 de enero voy a ser presentado. Es un honor que la selección de un país donde estoy trabajando me llame para conducirla y si decidimos con mis compañeros aceptarlo es porque estamos convencidos de que se puede. Dijo Jorge Fosati a Radio Larreta en relación a la designación como nuevo técnico de Perú. Así pues, Pedro Valeses sería el portero titular, luego en la línea de tres estarían Aldo Corzo, Renato Tapia y Alexander Callens. Mientras que como carrileros aparecerían Luis Advíncula por derecha, Miguel Trauco o Brian Reina por izquierda. En la volante separarían Piero Guispe, Josimar Jotun y Pedro Aquino. Con esta designación fija en la delanteras solo estarían los atacantes Ian Luka, La Padula y Paolo Guerrero. Es válido recordar que Perú está en el último lugar de la tabla de las eliminatorias y estos seis cotejos serán vitales para saber si clasificará o no al Mundial 2026. Cuando juega Perú el mando de Jorge Fosati, Perú volverá a jugar de manera oficial en junio del 2024, enfrentando a Chile por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024. Ese cotejo marcará el debut del técnico Jorge Fosati. ¿Y tú cómo crees que le vaya al director técnico uruguayo al mando de la Blanqui Roja? ¿Qué le parece La Padula? Es un jugador ítalo-peruano, ha jugado en la Serie B prácticamente casi toda su carrera y a Italia. Llegó al Milan, no le fue muy bien. Jugó inclusive por Italia en un partido amistoso, pero no logró quedarse. Pero llega a Perú a los 31 años, hace una Copa América extraordinaria en donde todo el continente empieza a conocerlo un poco más. Y además creo que deja buenas sensaciones en el tema humano, más allá de lo profesional como futbolista. Ha caído muy bien a un país como Perú y la gente lo quiere. Hay una fiebre por él. Desde lejos, ¿cómo lo vio usted? Te resumiría diciendo que es el gran descubrimiento de Gareja, porque sinceramente yo no tenía ni idea de quién era La Padula. Lo vi entrar contra Colombia, creo que fue ese, fue eso. Faltarían 15, 20 minutos. No, ya había debutado antes. Ya había debutado antes. Ya había debutado. Por eliminatoria. Por eliminatoria. Sí, en Chile. ¿Debuta con Chile? Ahí en Santiago. No lo había visto. Recién estaba entrando de a poco en los primeros partidos de eliminatoria. Recién, ¿no? Me parecía. Era alternativa. Ahí inclusive contra Colombia me dio la sensación de que era un jugador medio lento. Así lo vi. En esos pocos minutos. Por eso hasta me sorprendió que lo pusiera Ricardo en Ecuador. Y de un jugador y de un jugador que no está habituado a jugar en la altura. Dije, bueno, si es como yo lo vi en los últimos 15 minutos contra Colombia, acá hoy aguanta 20 minutos. A los 20 minutos tiene que hacer un cambio. Este se muere. Tiene una ubicación, una previsión de dónde va a caer la pelota. Es un jugador inteligentísimo. Eso es lo que a mí me mostró. Después lo confirmó la Copa América, sin ninguna duda. Tiene movimiento, o sea, yo siempre digo que hay una gran diferencia entre velocidad y rapidez. Por ahí la Padula no es el mejor ejemplo de velocidad. Pero es un jugador rapidísimo. ¿Sabes por qué? Es un jugador rapidísimo. Porque tiene la siguiente jugada antes de recibir la pelota. Está siempre bien ubicado. Es muy inteligente. Es muy solidario en el esfuerzo. Sin ninguna duda, ese gran descubrimiento de... Bueno, no sé, si lo descubrió otro, no sé. Yo le doy el crédito al cuerpo técnico del Perú. Creo que ha sido una vez más una muestra de los conocimientos y de la jerarquía. Y a su vez de la consecución del trabajo que ha tenido Ricardo Gareca y su cuerpo técnico. Esto siempre lo recuerdo, porque en el cuerpo técnico de Gareca hay un uruguayo. Y acá, o en Sudamérica, cada vez que me entrevistan. Por eso recuerdo Ricardo y su cuerpo técnico. También está una gloria del fútbol peruano en su cuerpo técnico. Pero digo, porque si no los argentinos se me agrandan. Pero en esos partidos, Perú tuvo que soportar ausencias muy importantes. Jugadores que hasta ahí eran como insustituibles. Y sin embargo, el cuerpo técnico de Perú supo encontrarle la vuelta como para que apareciera allí, por ejemplo, un lapadula y disimulada y mucho ese tipo de ausencias que Perú tenía en ataque. Recuperar la identidad del fútbol peruano e insistir en eso buscando distintas soluciones desde lo individual para transformarlo en un equipo. Así que, sin duda, ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo. Y bueno, lo demás tendrá que analizarlo ustedes que conocen mucho más. Y bueno, Crack de Gol Viral, así terminamos con la edición pelotera del día de hoy. Y agradecemos su fiel sintonía. Ya nos vemos pronto con más información aquí en tu canal.